Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a 3Manga. Hoy volvemos a la cara con otro unboxing de novedades, mitad de octubre, y realmente es uno súper significativo, uno goloso también si se quiere, el unboxing número 69, pero básicamente nos toca hablar de la caja de Kimetsu no Gaiba y la edición que finalmente llega para cerrar la serie de una forma bastante lujosa, por así decirlo. Pero bueno, más allá de todo eso, tenemos muchísimas novedades, series que terminan, series que arrancan, por supuesto que estamos en un lindo camino que más o menos se fue acomodando, que siga habiendo faltantes de papel, siga habiendo aumento de precio, pero bueno, más allá de todo eso, la cosa continúa, se está complicando porque cada día son más series, pero bueno, de a poco le metemos y también contento, ¿no? Llegamos a las 100.000 horas de reproducción, estamos casi ahí de los 2.000 seguidores, así que muchas gracias por los me gusta, por los comentarios, suscribirse y sobre todo compartir el contenido con quien crean que les puede llegar a gustar, eso la verdad que está buenísimo. No dejen de explorar también otro tipo de videos que tiene el canal, algunos parece que son de una temática difícil, pero realmente son muy sencillos, como el último que subí de la extensión de Koala para aprovechar, recopilar monedas en base a compras que uno hace en internet y después poder tener un beneficio adicional, quien usa Book Depository lo tiene que ver indefectiblemente. Así que nada, ¿qué les parece si vamos al unboxing, que es lo importante de la semana? Son bastantes cuestiones para ver. Bueno gente, ¿qué les parece si arrancamos con las novedades de la semana? Teníamos el tomo 23, final de Kimetsu no Gaiba, y la versión con la caja, que la tenemos por supuesto que sí, Hige Hero número 1, Sword Art Online Progressive número 2, el final de la segunda parte de Magic Knight Raiders, tomo 3, Hitorijime Boyfriend, tomo unitario, Kenganayura 3, Kurojutsuji 30, y la reimpresión de todo Atelier o Witch Hat, además de Me dijiste para siempre. Por el lado de Panini, entonces, y vamos a tener, el 1 de Mushoku Tensei, el 32 de Berserk, 22 de Claymore, 35 de Naruto, y nada más. Entonces, se sumaba Orient por el lado de OVNI, y nos caían de sorpresa los dos de El Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken. Arranquemos con estas dos bestias, que en realidad estaban ahí la semana pasada, pero qué sé yo, no todos lo tenían. Tenemos tomitos 6, y 7 de Hokuto no Ken, El Puño de la Estrella del Norte, muy importante, ya nos había salido una doble tirada, por así decirlo, con el tomo 2 y 3, un unboxing muy visto del canal. Para este tomo 6, vamos a tener una definición de lo que sería el segundo arco, la segunda etapa. Venimos de ver a Kenjiro pelear contra Rao, batalla que termina, de cierta forma, en empate, pero difícil, porque Rao le atesta un golpe zarpado en un meridiano a Rey, dejándolo en las últimas, y bueno, justamente va a intentar, con lo último que le queda de energía, dársela contra ayuda, digamos, su némesis, la estrella mística, que bueno, veremos también cómo se resuelve eso. Tomo muy interesante, que sigue manteniendo su buena calidad de producto terminado final, habiendo aumentado de, digamos, 2.200 a 2.500, que para lo que es, sigue siendo un precio recontra noble, siendo que bueno, si bien está impreso en Argentina, podría salir un toque menos, hoy por hoy los tomos ya realmente están valiendo eso, así que nada, súper disfrutable, anime creo que estaba en el capítulo 50 a 55, una cosita así, bueno, dejándole inicio a la tercera parte, que iba a ser con el tomo 7, ¿sí? Recordemos que estos tomos son de una versión de 18, contra la original de 27, así que muy loco, ¿sí? Va a empezar, digamos, esta tercera etapa, con el emperador Sousher, chabón zarpadamente fuerte, que los tiene medio así como dictador, a todos bajo su, digamos, su fauces o su poder, y bueno, vamos a ver cómo Shu, ¿sí? Viene a dársela contra este emperador, que en Shiro se le va a estar uniendo en esta quest, pero ve como, digamos, el Hokuto Shinken no le estaría sirviendo, no le estaría funcionando, entonces veremos la forma en que se puede arreglar contra Sousher, porque bueno, se va a complicar, un tomo un poquito más gordito, más completo, páginas a color, por supuesto que sí, lo pasamos rápido para no espolear, pero bueno, arrancando en el capítulo 50 y largo, sigue también desde el lado del anime, que tenía una adaptación, sigue muy cercana cuando se, digamos, cuando salía el tomo, y súper disfrutable, ¿no? Uno de los mangas más viejos que tenemos en nuestra ver, en nuestras filas en Argentina, también precursor de un género en sí mismo, súper disfrutable la parte de Hokuto no Ken, y bueno, mantengo esto de que la edición está muy buena, y como detalle de color, en el tomo 6, como en este, aparecía el lobo solitario y su cachorro, el nuevo lobo solitario y su cachorro, nos da la potencialidad, o la idea de que podría llegar a venir, en conjunto con Hokuto no Ken, en próximos meses, ¿no? Quizás el año que viene, esperemos, la verdad que estaría muy, muy piola, que no llegara por ese lado, así que realmente lindo, lindo poder tener, esta obra, esta edición, y que, bueno, algo de Planeta nada menos llegue, porque tiene muchas licencias que no las liberan. Sigamos con las series un poco más viejas, pero de fantasía mágica, realismo increíble, tenemos el tomo 32, de Berserk, una obra que sigue continuada, por suerte, gracias al amigo, de Kentaro Miura, que mantiene la llama viva, de Berserk, que, bueno, había quedado trunca, en ese tomo 40, barra 41, finalmente tenemos el 32, continuando lo que es la saga del halcón milenario, que creo que va hasta el 35, y se disfruta, se disfruta, porque, bueno, esta es una serie que ha tenido un montón de altibajos, difícil, ¿no? Con esos colores, no se ve tanto este rey oscuro, pero miren, ese Griffith zarpado, zarpado, que vuelve a aparecer en estas líneas, así que, veremos cómo se forma una nueva banda del halcón, veremos más de lo que es el universo Griffith, que a veces no aparece tanto, pero, increíble, increíble calidad de dibujo, la historia que se va desenvolviendo, quizás un poco lenta, o muy ampliada, pero sigue a pleno, y lo bueno es que tenemos esta continuación en vilo, quizás, no sé si para este año saldrá ese tomito 42, ¿sí? Los caps siguen saliendo, no sé a qué frecuencia, porque yo medio que la corté en el tomo 37, no la había continuado, pero ahora con Panini estamos a pleno, la voy a releer, seguramente, redisfrutar o revisitar la obra, que creo que estaba teniendo un nuevo anime, pero siempre hacen lo mismo, vuelven sobre la etapa del Golden Ark, así que nada, me gustaría que esta tenga su justicia, ¿no? Tener la obra completa, poder tener una calidad, sin esa animación CG que supimos tener, porque vale mucho la pena, se podría explorar muchísimo, se podrían desarrollar cosas que están, tan bien, pero tan bien. Uno un poco más actual, pero de un género similar, es Claymore, con este tomito 22, ¿sí? Acercándonos también a la etapa de definición, vamos a dar la vuelta por la duda, ¿sí? Tenemos a Miria, ¿sí? Tener generaciones, son las nuevas Claymore, están buscando ir a bajar a la organización, por supuesto que sí, y bueno, esto pelea, esto bardo, avanza la trama poco a poco, porque te van mostrando alguna que otra cosa, pero bueno, todo es batalla, niveles de poder, zarpado, que si vos solamente viste el anime como yo, te quedas, pero chiquitísimo, en comparación a todo lo que va apareciendo, en términos de niveles, en términos de creatividad, y bueno, peleas que se van volviendo brutalmente violentas, que está buenísimo, encima reviven a un par de número uno, con lo cual, tremendísimo, cerquita, cerquita al final, una que siempre quise leer, obras que había tenido Glenath, y que bueno, murieron y no las volvió a seguir nadie, por lo que tengo entendido, así que por suerte tenerla en nuestras filas, está buenísimo, buenísimo, la edición está bien, ahí es un poco más finito el tomo, pero no sé si volver a la cara, con lo de las páginas, que muchas veces se dice, cualquier cosa, gente, escriban la panini, inundan en las redes, y sencillamente eso, así que nada, bien, bien porque tenemos más Claymore todavía, vamos con el tomito 30, de Kurojitsushi, el triple X, por numeración romana, esta obra que sigue, ya tiene 32, podría tener un 33 tranquilamente, pero no sé cuántos más, hace rato que no hay, nada desde el lado de anime, obras y películas, pero por lo menos el manga, continúa, no sé hasta qué punto, aparece la posibilidad, de que Meirín, se una a las filas, de la familia Phantom Hive, obviamente como sirviente, en esta obra, Kurojitsushi o Black Butler, sigue sumando gente, a su fila, conocemos quizás un poco más, del trasfondo, de este personaje, así que lindo, lindo porque bueno, sabemos que la obra, tiene muchos giros, tiene bastante ambientación, copada de época, y bueno, no defrauda con sus peleas, y con sus situaciones, así que bien ahí, quien esté más cerca de la obra, me puede comentar, para cuánto más tenemos, pero si se siguen sumando, este tipo de situaciones, yo creo que para un rato más, va a tener, mientras vamos develando, algunas turbidades adicionales, de la familia, y de la época, así que bien, bien por Kurojitsushi, que ya, creo que no me entra más, en el estante que lo tenía, así que ya lo estoy poniendo, en la segunda etapa, pero lindo, 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 y después vamos con una, un poco más feliz, o por lo menos, un poco más colorida, tenemos Orient, de tomo 2, de los 13 que tiene la obra, bastante actual, por supuesto que sí, porque bueno, ya tuvo, digamos, un anime en filas, fíjense, lo que es, la sobrecubierta, acá tenemos los capítulos, me pareció raro, pero no queda tan mal, realmente, está lindo, muchos se habrán preguntado, por qué esta Inomagi, quizás es la que se pudo conseguir, digo, quizás va a tener, alguna cuestión, un poco más, llamativa, la cuestión es que lo que hace, este autor me copa, porque explora, cuestiones, mitológicas, y algunas, cosas no de, tanto de Japón, aunque bueno, en esta obra, volvemos sobre Musashi Kojiro, dos de los grandes héroes, que tuvo Japón, al menos en lo que es el folclore, Musashi Miyamoto, y Kojiro su enemigo, que se enfrentan, digamos, este, contra el grupo Guji, de Kozameda, taquera Kozameda, este, así que, muy loco, porque bueno, veremos una derrota, y después vemos como salen, al exterior, a explorar un poco el mundo, así que, lindo, lo que tiene Oriente, para ofrecer, vamos a descubrirlo, este Shinobu Botaka, hace las cosas bastante piolas, y bueno, si esta triunfa, porque no Magi, esa sí que estaría, linda tenerla, con todo el universo mágico, los Jin, que es ya, de, de otra parte, digamos, de Asia, así que, muy piola, muy piola, esta exploración que está teniendo OVNI, formato TANCO, que bueno, quedó un toque sin caro, no, 1400 para un TANCO, es un numerito, pero bueno, hoy como está la cosa, ya no hay precio de referencia, y bueno gente, tomo 3 de Kengan Ashura, por supuesto que sí, finalmente el torneo, de, la asociación Kengan, para ver, quien va a quedar como director, tenemos acá en la portada, a Kaede, alta Goaifu, sí que sí, me hace acordar, muchísimas Quistis, del Final Fantasy VIII, pero bueno, no sé si todos lo habrán jugado, y después sigue, este detallito de Street Fighter, me parece, una genialidad, esa, viene ahí, vamos a pasarlo rápido, por supuesto que sí, este tomito, obviamente, ya algo estaba en el anime, ya lo habíamos visto, pero bueno, esta serie de 27, sigue a pleno, la verdad que, está muy bien, el detalle, de, de los cuerpos, la musculatura, eso, es innecesariamente, lo mejor, que tenemos a la hora, de este estilo de obras, pero obviamente, necesitamos trama, y creo que esta oscuridad, en el mundo de batallas, para definir negociaciones, creo que está buenísimo, la verdad, está buenísimo, y además, si le ponen mucha atención, a los rasgos, las caras, las situaciones, o las expresiones, creo que, acopla muy bien, con lo que es la obra, y las peleas, le da un realismo, increíble, y obviamente, la historia, viene bien, tenemos anime, Netflix, había, creo que una segunda temporada, anunciada, o tercera, yo, digamos, todavía, no la vi, pero el tema, de los espocones, genial, si vos podés hacer ejercicio, en tu casa, viendo un espocón, que esto ya, no es tanto un espocón, sino más, un estilo, en sí mismo, te manijea, de una manera, increíble, para sumar, horas y horas, de entretenimiento, y ejercicio, al mismo tiempo, estamos hablando de pesas, una bici fija, o bueno, poder entrenar, algo, y si no, te quedás con lo que es la música, para hacer alguna actividad, la verdad, muy, muy piola, bueno, tenemos esta obra, que es bastante larguita, pero, si les va bien, ustedes ya saben, pensando en una mejora económica, y un crecimiento del mercado, pueden venir, ese Hashimeno Hippo, ese Baki de Grappler, obras, del mismo calibre, y bueno, vayamos a seguir, con Sword Art Online Progressive, segundo tomo, de los siete, que va a tener, este reboot, de la parte de Aincrad, con la idea, de explorar un poco mejor, todo lo que fue, la escalada, de la torre, que quizás había empezado bien, en la serie, después, medio que, se fue para otro lado, creo que acá, vuelve sobre lo que es, el universo, del videojuego en sí, que era para mí, una de las mejores cosas, que tenía, la obra, habían desarrollado, unas lindas peleas, con, un esquema, entretenido, así que bueno, vamos a tener a Kirito, y a Asuna, tomando decisiones, porque bueno, vemos un fallecimiento, dentro, de uno de los pisos, contra el primer boss, así que, piola, 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 porque ya tenemos un montón, de este universo, por lo menos, desde el lado, del manga, sepan que muchas de las novelas, es difícil que nos lleguen, es un montón de laburo adicional, para las editoriales, con precios que quizás, no tendrían ningún tipo de sentido, como quizás, lo es, Goblin Slayer, la única que nos llegó, unos se preguntarán, quizás, por qué esa, y no por qué esta, cuestión, uno piensa, que las novelas, son una cosa, pero después hay que leer, hermano, porque digo, la novela tiene esto, de ampliar, el horizonte, a través del texto, y no tanto con el manga, quizás en la novela, tenés, cinco u ocho páginas, con, con dibujos, y después es todo texto, entonces, deja de ser tan fluido, un tomo, te sale bastante más caro, tardás mucho más tiempo en leerlo, pasás de una hora, a tres o cuatro, así que, muy loco, muy loco, y bueno gente, termina finalmente, Magic Knight Raiders, con esta segunda parte, parte que ya es, diferente al anime, y vamos a descubrir, la importancia de Mokona, que les va a comentar, más cuestiones sobre Zephyrod, vamos a ver a Lucy, Anaí y Marina, porque obvio que sí, si bien tenemos, sus nombres, Hikari, Umi y Fu, muy disfrutable, muy disfrutable, esta obra, que bueno, conocemos un poco más, de lo que se había disfrutado, en la televisión, increíble, este diseño, que se mantuvo, por lo menos por ahora, al mismo precio, cierre, de la serie, veremos qué pasa con Zephyro, con el pilar, con la princesa, y con esta idea, de que bueno, Zagato quiere dejar un nuevo pilar, como para reemplazar, a la princesa, la verdad, una historia, corta, sin solo seis tomitos, se resuelve, y está buenísimo, otra creación, del universo de Clamp, la verdad, es disfrutable, vale la pena, sobre todo, bueno, si tenés la nostalgia, de haber visto, la serie, el anime, de Magic Kids, en su momento, yo creo que, para la nostalgia, vale mucho la pena, a quien le guste, el universo de Clamp, es una obra, bastante cortita, contra todo lo que, contra todo lo que tiene, y obviamente, nos falta bastante, que nos llegue, pero, disfrutable, disfrutable, porque, bueno, involucra, a los Majin, que son esta suerte, de mecas, es como, como si fuese un RPG, de cierta forma, o un, meh, un Isekai, ahí, de los primeros, sin ser tanto, de jueguito, es lindo, la verdad, que es lindo, como las fueron transfiriendo, como fueron desarrollando, sus poderes, como se enteran, obviamente, el drama principal, este, de la historia, si, el rescate, de la presencia, de las princesas, de la mano de Sagato, la verdad, muy piola, muy muy piola, es momento, de hablar, de Kimetsu no Yaiba, con el tomito 23, en el que se cierra la historia, y ya por la sobrecubierta, podemos entender, un poco, lo que va a estar pasando, pero, grueso tomo, la verdad, muy muy bien, si, estamos expectantes, de lo que puede llegar a ser, digamos, la tercera temporada, de los que también, la estábamos viendo en el anime, pero creo que, a partir de tener, este tomo 23, quien estaba esperándolo, ya puede leer, y completar la historia, si, quien obviamente, la estaba leyendo al día, también la va a terminar, eso es lo obvio, pero vamos a pasar el tomo rápido, no queremos spoilear nada, más allá de lo que hace, la etapa, y lo que obviamente, todos nos imaginamos, porque sabemos que Japón, no te ama a los finales, a lo sumo, te saca algún par de personajes, en el camino, cosa que los yankees, muchas veces, no lo hacen, o tardan bastante, en hacerlo, la verdad, lindo, lindo, porque es una obra que, es increíble lo que logró, o sea, vendió una pelotudez, no sé si ha ayudado por la pandemia, o si realmente, tiene todo, para transformarse, en un best seller, yo la disfruté mucho, en el anime, la película del cine, estuvo fatal, la verdad, tremendo, tremendo, pero, ha logrado sus buenas ventas, quizás, una de las más vendidas, en su momento, hasta que llegaron, otras, pero, logró, lo que vino a proponerse, no fue tan larga, creo que arranca y cierra, este, la historia, bien, con su, creación, no, de bastantes personajes, desde los más, serios a los más chillones, si, este, los pilares, los enemigos, creo que eso estuvo, estuvo, bueno, el hecho de tener, digamos, presencias tan marcadas, desde el lado de los pilares, y, y las lunas, y bueno, ustedes me dirán, no, proseguimos, a ver, la caja, que casi que no me entra, en pantalla, yo creo que si, no, la verdad, en este caso, tengo que agradecerle bastante, a Sector, el embalaje fue, increíble, llegó perfecto, la verdad, que llegó perfecto, no podemos decir, absolutamente nada, acá tenemos, vamos, el primer regalo, que viene, con, como se llama, con la caja, ahora lo vamos a estar, explorando, acá tenemos, el segundo, de los regalos, por supuesto que si, fíjense, no, el detallito, y voy a seguir abriendo, para no romper, absolutamente nada, veamos el tema de la caja, fíjense, está, digamos, la lengüeta de Demon Slayer, que va a ser el cierre, para abajo, tenemos la parte, que contiene a Nezuko, para arriba, y tenemos, estas, digamos, alitas, para abajo, que van a dar, el cierre final, esto, lo meten para adentro, como para ya, hacer el cierre, de los lados, la que contiene a Nezuko, la van metiendo, para abajo, no estaría bajando, del todo, si, ahí está, un poquito de presión, obviamente que si, porque la idea, es que, con esto se forme, la parte, de la base de abajo, esta, va, para adentro, si, vamos a darle, una vueltita, para que lo vayan viendo, si, lo que ustedes, tienen que lograr, es que, les quede, si, esto, cerrado, de un lado, y la parte, de Nezuko, si, esto me lo habré comido, no, esto está bien, la parte de Nezuko, les tiene que quedar acá, si, esto, le daría, el fondo, a la parte, de la caja, si, y con ese fondo, lo dan vuelta, le ponen, acá, una de las lengüetas, acá, otra de las lengüetas, como para dar, la parte de fondo, le pegamos a la luz, porque ya fue, si, y con esto, le van a dar, el cierre, finalmente, por eso es que nos queda, un poquito de espacio, así queda, finalmente, formada la caja, con Nezuko, ahí, en el fondo, si, fíjense, que bueno, estamos emulando, la caja, si, de madera, donde, Tanjiro llevó, a Nezuko siempre, si, una edición especial, que está lindo, la verdad, tiene bastante más, este, calidad, que la que supo ser, de Fairy Tail, si, obviamente, para el precio que tiene, solamente no sería, este, la caja, lo significativo, sino, todo lo que viene, adicional, que ahora lo vamos a estar, este, mostrando, si, vamos a dejarla, este ahí, que creo que se ve bastante bien, si, ya vimos, el tomito, vamos a los extras, que también hacen, a esta suerte, de edición especial, el realito, tenemos, el set de pines metálicos, si, que vamos a estar viendo, que tenemos, 6, de 38 milímetros, y 2 de 75, el doble, de tamaño, ahí ya los estamos pudiendo ver, y después, acá tenemos, las postales, que no me acuerdo, cuantas eran, bueno, gente, vimos la caja, vimos el tomo, tenemos, el set, de las postales, y los stickers, también como para explorar, y también por este lado, el set, de los pines, si, como para ir chequeando, si, este detalle, que bueno, se, acostumbra a poner, si, en alguno de los lados, si, ustedes lo podrían tener, uno de este lado, si, y el otro, si, lo quieren tener así, también lo ponen acá, y de repente, del otro lado, poner el tomito 23, si, sean bastante respetuosos, porque entra justo, quien usa bolsas, quizás se le complica, la cosa, pero bueno, después iremos ordenando, lo que es, la colección, que la tiene mi hermano, si, en su biblioteca, y con esto, tendríamos la caja, obviamente, me pueden dejar en comentarios, si quieren que exploremos, toda la versión, creo que da para un video completo, en el canal al respecto, porque bueno, son bastantes los elementos, que vienen, este, adicionales, así que bueno, esto, finalmente, lo tenemos, es súper disfrutable, si, y terminamos, la review del tomo 23, que muchos quizás optaron, solamente por el tomo, para terminar la serie, y no, por el, lotecito completo, bueno gente, arranquemos las novedades, por un boys lab, si, tenemos este, Hitorijime, My Boyfriend, de Memico Ari, si, autora que, empieza a aparecer, en nuestras filas, y que después, iba a venir, con otro tomo, Hitorijime, My Hero, es así, una serie ya, en continuado, y no solamente, un tomo único, que bueno, mucho es lo que estamos, descubriendo desde el lado, del día hoy, es, con tomos unitarios, a veces un spin off, así que, lo que vamos a ver, en esta obra, es la historia de dos chicos, que eran, digamos, mejores amigos, en la primaria, uno de los dos, decide irse, Hasekura, y vuelve después, de tres años, a la carga, como si nada hubiera pasado, o por lo menos, eso es lo que parecería ser, porque uno está molestando muchísimo, al otro, estamos hablando de Hasekura, a Kensuke, y bueno, lo que vamos a ver, es que, en eso que todo parece normal, un día se planta Hasekura, y le dice, o somos amigos, y todo bien, o te la pongo, así de una, de la nada, así de nada, veremos que onda, esta historia, en este simple tomito, no está tan zarpado, por lo que se puede, digamos, observar, pero bueno, hay cuestiones emocionales, siguen siendo pibes, en plena secundaria baja, así que, muy loco, muy loco, muy loco, seguir teniendo, digamos, obras, y descubriendo, este, a autoras, y autores, no hay muchos autores, este, del género, son generalmente, más autoras, porque bueno, exploran también el deseo, de algunas mujeres, ¿no?, de ver estas relaciones, entre hombres, pero todo kawaii, así que lindo, lindo que nos esté llegando, otro tomito más, otra historia, que arranca y termina, eso vale mucho la pena, entonces, sigamos por este lado, con Higehiro, me rechazaron, me afeité, una chica más joven, se vino a casa conmigo, esta obra que tardó, un montón en salir, que obviamente, este título es por, lo largo del título en sí, que Higehiro, es como digamos, el nombre acotado, ¿sí?, como a los japos, les encanta hacer, una obra que nos va a contar, la historia de Yoshida, un chabón, este, un oficinista, del rubro de Haití, que un día estaba totalmente, escabio, porque bueno, venía a ser, rechazado, por Airi Goto, ¿sí?, la colega, a quien estuvo enamorado, en secreto, y se encuentra, digamos, a una chica de secundaria, en la puerta de su casa, una chica que viene, hace seis meses, este, de estar en Narnia, de haberse escapado de la casa, y estar, digamos, ahí, explorando un poco la vida, intercambiando relaciones sexuales, porque la dejen vivir, en otras casas, así que, medio en la shit, pero, tranqui, 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 porque bueno, este, nuestro Yoshida, es todo un caballero, la va a dejar, ir a su casa, sin bardear, sin hacer absolutamente nada, y bueno, vamos a conocer un poquito más, este, la historia de Saiyu, esta, digamos, colegiala, ¿sí?, que bueno, veremos, que nos depara la historia, porque bueno, de cierta forma, los dos van a ir evolucionando, las relaciones van a parecer, este, divertidas al principio, pero van a ir teniendo, digamos, otro entorno, acá tenemos unas páginas a color, algunas waifus, por lo que se ve, ¿sí?, zarpado, zarpado, bastante colorinche el tomo, creo que son ocho tomitos, por ahora que tiene la serie, así que nada, vamos a ir divirtiéndonos, con esta suerte, de, comedias dramáticas, estas novelas, que digamos, inspiraron al manga, no porque vayamos a tener las novelas en sí, tiene una temporada, el anime, así que aparentemente viene bien la mano, divertido, creo que esta la había visto en España, pero no la traje porque la habían anunciado, así que nada, tenemos de primera mano finalmente, de Hebrea, esta obra, que nada, nos va a llevar por diferentes lugares, entendemos que algo, va a subir el tono, porque bueno, este, iremos descubriendo, historia de adultos, con una menor en el medio, eso es un poco turbio, ¿no?, este, pero sí, sí, divertido, y acá tenemos, bueno, unos guión coma, al revés, me maquillé, un chico más joven se vino a casa conmigo, y bueno, mujer de negocios, con chicos de secundaria, nada, divertido, hacerse como ese crossover de historias alternativas, así que tenemos una historia más, que se suma a nuestras filas, ¿sí?, de índole, también, de relaciones, así que divertido, divertido. Y bueno gente, cerremos con Muyoku Tensei, una obra que se había pedido muchísimo, y la dejé simplemente para el final, porque tengo la edición de España, que me traje durante el viaje, ¿sí?, ustedes pudieron ver ese tótem de cosas que me había traído, fíjense el detalle, oferta especial de 4, mitad de lo que es un tomo normal, vamos a dejarlo acá, simplemente voy a sacar la sobrecubierta, como para que lo vean, ¿sí?, y tengan un poco la referencia de dos tomos a la vez, obviamente es mucho más finito el de Argentina, las calidades de papel son otra cosa, pero bueno, ya están pudiendo ver una diferencia, ¿no?, en el tomito. tenemos la historia divertida, si se quiere, de Unisekai, ¿sí?, Muyoku Tensei o Jobless Reincarnation, ¿sí?, en la que vamos a conocer, digamos, la vida de un otaku, que venía haciendo un knit, ¿sí?, o un mini, el señalador de los tomos nuevos de Panini, y que en la oportunidad de hacer algo por su vida, mientras venía pensando en un callejón, le salva la vida a tres pibes, ¿sí?, en lo que sería, digamos, un accidente, que lo termina sufriendo él, se acaba muriendo, y es transportado a este universo, a este Isekai, donde va a renacer como Rudius, ¿sí?, un pibe, ¿sí?, recién nacido, o un bebé, y entonces, bueno, se plantea vivir la vida al máximo, y va a ir viendo, bueno, la vida sobre este nuevo mundo, ¿sí?, descubriendo cómo funciona, qué personajes hay, qué se puede hacer, y bueno, cómo darlo todo, para, bueno, no terminar siendo lo que supo ser en su vida anterior, según lo que me dice mi hermano, porque yo la conocía muy por arriba, es muy divertida, está realmente muy buena, y esto de, bueno, el personaje adulto, que vuelve a la carga con la vida, está muy, muy piola, la verdad que, bien, 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 bueno, tenemos otro personaje más, que vamos a ir conociendo, Roxy, por supuesto que sí, así que, bienvenida, bienvenida a Mushoku un Tensei, que tiene como 17 tomos, también tiene novelas, evidentemente, todo lo que es el universo Isekai, tiene novelas, que son las que le dan, digamos, el origen a la obra, o que sirven para ampliar un poco más, sobre el universo, que es lo que le termina llamando, mucho la atención a todos, para ver un poquito más de estas, yo les muestro, pero realmente lo mismo, o sea, internamente el manga, no cambia, te cambian las calidades, te cambian los formatos de papel, cómo se elige, digamos, imprimir la obra, y obviamente, todo el contenido interno, en términos de, de la edición, del letreado, del maqueteado, y demás cuestiones, que eso ya es la obra editorial, que se supone la misma, pero, trabajan diferentes traductores, tengo entendido, lo que sí, que cambia muchísimo, las calidades de papel, que es el estándar dentro de cada país, ¿no? En este caso, para promocionar la obra, lo pusieron más barato, pero, el gramaje de papel, es una locura en España, pero eso es, digamos, calidad de España, ¿no? Y ahí, quizás no tenés el separador, que son regalos propios de acá, pero bueno, va bien, va bien, va bien. Así que nada, tenemos esta obra, que se viene a nuestra fila, fíjense otra diferencia, es el numerito, esta es un poco más, este, colorida, si se quiere, habíamos visto eso violeta, pero bueno, la verdad, bien, no nos podemos quejar, tenemos una nueva serie, para mí me está viniendo la carga, tremendo, con lo que son series. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, del unboxing de la semana, por suerte no fue tanto, como la vez pasada, que terminó siendo un mega unboxing, pero la que viene, también, parecería ser bastante, bastante llena, se complica, porque terminó siendo un mes, bastante carito, octubre que digamos, pero bueno, poco a poco le vamos metiendo, tratamos de encontrar la vuelta, desde otro lado, fíjense que les voy subiendo, algunos videos, que sirven a modo de recuperar, de cierta forma, gastos de compras, descuentos y demás cuestiones, me copa el tema de las encuestas, vamos a estar haciendo, alguna que otra más, porque bueno, la idea es, construir el canal entre todos, ahí, de camino a los 2000, 2500 suscriptores, y como ustedes ya saben, seguramente cerca de fin de año, se venga un sorteo también, porque no, pero bueno, lo interesante es continuar, lo interesante es nunca cortar, esta cadena, de subir material, y bueno, construir el mercado entre todos, porque las ideas no me faltan, y en la medida que tengo un rato, pum, levando, y van a ver que son cosas muy, muy piolas, así que nada, nos estamos viendo en la próxima, con más videos, hasta luego,